¡Vamos a acordarnos una vez! 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 ¡Vamos a acordarnos! ¡Vamos a acordarnos! ¡Vamos a acordarnos una vez! ¡Vamos a acordarnos una vez! ¡Ey! ¡Hola! ¡Más dolor! ¡Se arde el puño! ¡Toma que toma! ¡Toma que toma! ¡Ven! ¡Ven! ¡Se puede decir como en que gana! ¡Ven! 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 mis penas son dos penas cojo el suelo de la unidad no puedo más con ella ay, campanera de mi alma no puedo más con ella ay, campanera de mi alma 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 Gracias.